wey cuantos carros son wey la escuela le torito la venganza no hombre mira hijo tú no 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 pera pera javen, joven, iban a venir a salvarlo Las escuelas le torito wey La bendita manos rapido si puso 15 Que fue Falta, no, ya no Y este tipo de huevadas Solo pasan, solo versus squad, mano Nada, que si extrañaba Volver a jugar este modo La zona termina más allá, y mano, yo de huevón No sé por qué me fui para afuera No sé por... No me han visto, ¿no? No, no me han visto A ver, no, 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 de una vez, de una vez No, la zona Necesito, perfecto Hijita